... ... Ahora... ... Tiros palentos si queréis... No, mira, a alguien que me pasa a lo izquierdo Pero no, que voy bien por aquí Combate, pero controlado ¿Dime algo, Miguel? qué experiencia más maravillosa vamos por el sendero como se llamaba bueno vamos por un sendero precioso en el maestrasgo que lo estamos haciendo con handbike voy a pararme aquí javi porque tendré que coger carrerilla